Hoy veremos qué es el género musical marcha. En el ámbito de la música, una marcha es una obra que entra en las composiciones definidas por el movimiento o por el ritmo. Puede considerarse dentro de las danzas andadas. Una marcha regula el paso de un cierto número de personas. Su estructura es en compás binario o cuaternario, aunque el más común es el cuaternario y el binario. Su ritmo lleva a la división de los tiempos en dos valores desiguales, siendo el primero más largo que el segundo, para lo cual se suele usar el puntillo. De esta manera se consigue una acentuación que ayuda a llevar el paso. Subgéneros. Marcha fúnebre. Esta tiene por lo regular un andar lento. Una marcha fúnebre. Es una marcha por lo general en un tono menor, en una cenza, misura lenta, imitando el ritmo solemne de una procesión fúnebre. Algunas marchas a menudo se consideran adecuadas para su uso durante los funerales y en otras ocasiones sombrías y procesionales, siendo la más conocida la de Chopin. Marcha militar. De andar cívico. Una marcha militar es la música utilizada para acompañar las marchas y desfiles militares. En las marchas militares más antiguas se hacía el uso del tambor para su acompañamiento. A veces también se incluía el epífano y la trompeta. En los tiempos modernos una marcha va acompañada de una banda musical en la que intervienen varios tipos de instrumentos de viento y percusión. La marcha militar se estructura principalmente con pasos. Los pasos pueden ser largos, cortos, rápidos o lentos. La ejecución de los pasos que implican la marcha puede hacerse acompañada con música de marcha o simplemente con órdenes de palabra que ejecuta algún mando. Marcha nupcial. La marcha nupcial de Félix Mendelssohn fue creada no para la celebración de una boda, sino que forma parte de una ópera, El sueño de una noche de verano. Esta ópera está influenciada por la obra con el mismo nombre, escrita por el inglés William Shakespeare. El paso doble es una marcha ligera utilizada en los desfiles militares, adoptada como paso reglamentario de la infantería. Una característica especial que hace que la tropa pueda llevar el paso ordinario, 120 pasos por minuto. La música que acompaña a esta marcha posee compás binario y movimiento moderado y fue introducida en las corridas de toros. También se denomina paso doble al baile que se ejecuta al compás de esta música. Parece ser que el paso doble como baile procede de la tonadilla escénica que era una composición que en la primera mitad del siglo XIX servía como conclusión de los entremeses. Y los bailes escénicos, y que luego desde mediados del siglo, era utilizada como intermedio musical entre los actos de las comedias. Marcha siercense. Como su nombre lo dice, son marchas de paso apresurado y funcionan para la interpretación general. Se empezó a ampliar cuando los circos necesitaban animación musical y en sus actos del siglo XV, cuando los reyes necesitaban entretención con los bufones y payasos de los palacios reales. Marchas en Marimba. Las marchas de Guatemala datan desde los mediados del siglo XVII y principios del siglo XIX, a raíz de que existiesen mandatarios digitales en los gobiernos de Guatemala y su demanda fuese este tipo de marcha militar ejecutada como instrumento nacional. Marcha ¡Gracias!